Bienvenidos a este espacio, soy Rafael Cabrera y quiero compartir con ustedes un video inédito hace 30 años grabé este video, fue al gran compositor de Corrido Cirándaro, el señor Bolívar Gaúna presidente también del mismo, bueno, fue en 1991 cuando yo compré mi primera cámara creo que era el único que tenía cámara en el municipio, grave valles, grave ríos, montañas pueblos, gente, y no podía pasar por alto el señor Bolívar un día tome mi cámara, me dirigí a su casa, toqué la puerta y para mi sorpresa fue el señor Bolívar Gaúna que me abrió la puerta y le di unos buenos días, me contestó, le dije que quería grabar un video o quería grabar una entrevista y con una gran sonrisa me dijo que sí, a mí no bueno, ya estamos a la sala, conversamos, el señor me dio un gran respeto como si yo y se dio la entrevista que ahora es oro molido yo pienso que es valiosa la información es muy bonito tener este video como me reitero hace 30 años que lo grabé y bueno acabo la entrevista me fui a mi casa, activo el video poco después mudé mi residencia a Estados Unidos ya fue como en el 2015 cuando yo regresé a mi día local y ahí encontré una caja en muy mal estado tenía videotapes adentro tenían muchos oyeros yo realmente me puse a a limpiar lo más que pude me traje conmigo a Estados Unidos los videotapes aquí en Estados Unidos empecé una restauración de plata saqué las cintas añadi cintas les cambie uno, escuche nuevo a carpucho y bueno le hice play a una vez que haces y para mi sorpresa ahí estaba el video del señor Bolívar cuando encontré la entrevista del señor Bolívar aún la quise poner al aire pero había un obstáculo para mí era un obstáculo no me gustaba mi léxico no me gusta mi léxico no me gustaba mi léxico bueno había un problema a mí no me gustaba el éxito de ese momento me daba pena no me gustaba la manera como yo hablaba en ese momento como las palabras que utilizaba la manera que me expresaba no me gustó así que mejor lo guardé después cambié de idea y este pero había un problema había un problema eso me depende espero un poquito más y subí más así que bueno dije yo pues bueno así cuando así que me decidí vencí mis mis inseguridades y este y aquí estoy para presentar el video y vamos a disfrutarlo estamos frente a una personalidad de poblado de Sirándaro el señor Bolívar Gaona señor Bolívar Gaona en qué se motivó usted para escribir el himno a Sirándaro bueno el corrido a Sirándaro fue creado por una verdadera pasión que yo he sentido por todos los pueblos de la tierra caliente considero que la comarca de la tierra caliente en esa época en que yo compuse el corrido no era muy conocida no estaba muy vinculada entre sí todos los pueblos eran prácticamente pueblos aislados uno de los otros y después de haber hecho un recorrido o varios recorridos me di cuenta de que esta comarca estaba bastante bien definida como la zona guerrerense de la tierra caliente aquí incluí a Huetabo y a San Lucas que también forman parte de esos dos pueblos hermosos de la tierra caliente de nuestra comarca calentana a eso se debe que yo comencé a sentir la inquietud de ofrecer algo a mi pueblo algo a las gentes que no nos identificaban plenamente porque al fin del cuento me daba yo completamente completamente a la idea de que cirándaro era un pueblo en realidad consentido porque estaba abandonado porque era un pueblo de tradiciones porque había muchas mujeres hermosas porque tenía dos ríos y además porque yo aquí tenía y he tenido siempre mi amor muy bien señor bolívar don este que otras composiciones ha hecho usted aparte de cirándaro bueno son pocas en realidad pero una de las que más éxito han tenido después de cirándaro es una canción mexicana que se llama tierra caliente en el repetitivo dice tierra caliente de Siongum donde el río Balsas cantando baja eso parece que penetra en las gentes de esta región y yo sigo pensando que estas canciones que yo hice lejos muy lejos de la tierra llegan en realidad al alma de los calentados entonces usted no estaba en este poblado cuando usted escribió sus canciones ninguna de estas dos canciones las hice yo en cirándaro el corrido de cirándaro lo terminé en la ciudad de Guatemala y tierra caliente la hice prácticamente en en el paso Texas o en Ciudad Juárez porque tenía yo allá un problema y mientras lo resolvía me puse a componer esta canción que se llama Tierra Caliente el río del Plata cirándaro 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 son lindas tus mujeres dos ríos y un amor un pueblo consentido de la tierra caliente la tierra donde hay gente de mucho corazón que se llama que se llama lo importante de la tierra